¿Qué es la Universidad Técnica de Múnich? Me llamo Ander Ramos, hice Ingeniería Industrial en San Sebastián, en Tecnum. Después hice Ingeniería Biomédica en la Universidad Técnica de Múnich y la acabé en el Johns Hopkins en Estados Unidos, en Baltimore. Después hice un Doctorado en Neurociencias en el Max Planck en la Universidad de Tübingen, donde también tengo un laboratorio. Y después hice en el MedTech Valley de la Universidad de Furtwangen, también en Alemania, un MBA en Dispositivos Médicos y Gestión de la Salud. Estamos abordando el reto de salud digital y el subreto de dispositivos médicos inteligentes. Nosotros trabajamos en un campo que la definimos como neuroingeniería y que como tiene componente neuro tiene un componente inteligente y es digital, porque lo que hacemos es grabamos actividad del sistema nervioso e interactuamos con él, tanto registrando actividad del sistema nervioso, obviamente interpretándola, y también estimulamos el sistema nervioso, es decir, podemos hacer diagnóstico, prognóstico, pero también podemos intervenir en enfermedades como podría ser, por ejemplo, un ictus y después hacemos rehabilitación. Trabajamos con aparatos para registrar señales cerebrales, por ejemplo, pero también tenemos aparataje y robots para interactuar con el sistema nervioso de esta manera. Es una manera indirecta, pero como tenemos receptores sensoriales en el cuerpo, pues los utilizamos para manipular las sensaciones y la actividad cerebral. El impacto de esta tecnología puede ser brutal, estamos hablando de que nosotros trabajamos en neuroingeniería y si hablamos del sistema nervioso, el sistema nervioso inerva prácticamente todos los órganos del cuerpo. Si somos capaces de entender, leer de ese sistema nervioso y escribir sobre ese sistema nervioso, estaremos hablando de que podremos modular quizá funciones orgánicas. Hemos empezado a hacerlo, tenemos clientes para los que hemos hecho esos trabajos y hacemos también investigación en ese campo, con lo cual el impacto puede ser mucho. De hecho, podemos estar hablando quizá de la medicina del futuro. De momento, el impacto que estamos generando son impactos en estudios clínicos donde estamos produciendo rehabilitación en pacientes que llevan mucho tiempo paralizados y han vuelto a recuperar algo de movilidad, por ejemplo.